Que nuestro Dios nos ha dado Y mientras tengamos vida Tenemos la esperanza de hacer las cosas bien Amén hermanos Con alegría campo a ti Por rescatarme de la esclavitud Para servirte, oh Padre Israel Para adorarte, oh Señor Donal Con alegría campo a ti Por rescatarme de la esclavitud Para servirte, Padre Israel Para adorarte, oh Señor Jehová Para servirte, Señor Y que nuestra vida en esta tierra No sea inútil Con alegría campo a ti Por rescatarme de la esclavitud Para servirte, oh Padre Israel Para adorarte, oh Señor Jehová Alzo mis manos hacia ti Por rescatarme de la esclavitud Para servirte, oh Padre Israel Para adorarte, oh Señor Donal Por rescatarme de la esclavitud Por rescatarme de la esclavitud Yo nunca supe quien murió por mí No, no, no Señor Vida la lleve sin dirección, sin luz de Jesús Yo fui como el agua del mar, el mar sin fin Yo fui como el agua del mar, el mar sin fin Ahora que conozco a Israel, por él salvo soy Ahora que conozco a Israel, por él salvo soy Yo nunca supe quien murió por mí Aún dentro del pueblo de Dios, nunca lo supe El camino del Señor es largo y estrecho Pero nuestro Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros amados hermanos Y en ese propósito, en la vida nos presta uno ¡Suscríbete al canal! 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 Cantar y orar Yo fui como el agua del mar Que va sin fin Yo fui como el agua del mar Que va sin fin Ahora que conozco a Israel Por él salvo soy Ahora que conozco a Israel Por él salvo soy ¿Cuántos de nosotros Hemos encontrado en nuestros caminos A nuestro Dios Y por medio de su misericordia Hemos alcanzado la vida Música Música Hermanos demos gracias al Señor Por él salvo soy Hermanos demos gracias al Señor Por él salvo soy Yo fui como el agua del mar Que va sin fin Yo fui como el agua del mar Que va sin fin Ahora que conozco al salvador Por él salvo soy Ahora que conozco a Israel Por él salvo soy Música 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 A ver hermanos en las palmas Música Y que bendito sea el nombre Del Dios viviente de Israel Amados hermanos El Dios que nos da la vida La salud El pan de cada día El tener la vida El tener a tu padre A tu madre A tus hijos A tus hijos a tu lado Amados hermanos Todo aquel que confiese Que nuestro Dios Que nuestro Dios Es el todopoderoso Y es nuestro padre Música Esta es la agrupación musical israelita El león de Judá El león de Judá Música Que nada te aparte del amor de Cristo Música Ni persecución o tribulaciones Ni persecución o tribulaciones Podrán apartarme de mi Cristo Podrán apartarme de mi Cristo Podrán apartarme de mi Cristo Persecución chu Tribulación chu Persecución chu Tribulación chu Señor Señor Y ay mantará Aquí le aguamba Montas Y ay mantará Aquí le aguamba Música 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 Por más grande amor que tenga mis hijos Por más grande amor que tenga mis hijas No podrá apartarme de mi Cristo No podrá apartarme de mi Cristo Música Uy ay guay 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 chu Uy ay churichu Uy ay guay guay chu Uy ay churichu Señor Y ay mantará Aquí le aguamba Música Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios Amén hermanos Música Y esas palmas para nuestro Dios Música Y para su hijo amado en esta tierra Música Nuestro señor Ezequiel Conaz Música Amor de padre Amor de madre Amor de madre Amor de madre No podrá apartarme de mi Cristo No podrá apartarme de mi Cristo Música Uy ay guay guay chu Uy ay churichu Uy ay guay chu Uy ay guay chu Uy ay churichu Uy ay churichu Y ay mantará Aquí le aguamba Uy ay guay chu Uy ay guay chu Uy ay guay chu Uy ay guay chu Dios mío, Dios mío, de madrugada te buscaré para qué hermanos Para alabarte, para adorarte por la vida que tú me das Para alabarte, para cantarte por la vida que tú me das Por la vida que tú me das Por la vida, Señor, que todavía me prestas Aunque siendo indigno de estar delante de tu presencia, Señor Porque de madrugada te buscaré para cantarte con todo el corazón Tus santos mandamientos que nos pusiste en el corazón Tus santos mandamientos que nos pusiste en el corazón Para hablar y predicar en tu nombre, oh mi Señor Para hablar y predicar en tu nombre, oh Israel Tus santos mandamientos que son el hallo del hombre Que por medio de la ley hemos conocido la verdad Polvo de esta tierra soy Se me plantea mi Señor Polvo de esta tierra soy Se me plantea mi Señor Precio de su vida soy Precio de su vida soy Con su sangre él me compró Precio de su vida soy Con su sangre él me compró Señor Jesucristo Señor Jesucristo No me desampare Señor Jesucristo No me desampare En las luchas y en las pruebas Más y más te necesito En las luchas y en las pruebas Más y más te necesito Y fuimos formados Del polvo de la tierra A imagen y semejanza de nuestro Dios Para honrar El bendito nombre de nuestro Dios Polvo de la tierra soy Se me plantea mi Señor Polvo de la tierra soy Se me plantea mi Señor Precio de su vida soy Con su sangre él me compró Precio de su vida soy Con su sangre él me compró Señor Jesucristo No me desampare Señor Jesucristo Señor Jesucristo No me desampare En las luchas y en las pruebas Más y más te necesito En las luchas y en las pruebas En las luchas y en las pruebas Más y más te necesito Sin mirar hacia atrás Sin volver a pegar Vamos pues con Jesús Al lugar celestial Sin mirar hacia atrás Sin volver a pegar Vamos pues con Jesús Al lugar celestial Y sin mirar hacia atrás Y sin volver a pegar Vamos En el camino que trazamos La promesa para nuestro Dios Música Madre Israel Cristo mi Señor Ten piedad de mí Ten piedad de mí Música Música Padre Israel Cristo Señor mío Ten piedad de mí Música Y mira mi aflicción Señor Música Hoy te clamo Hoy te clamo yo a ti Con mi corazón Yendo de dolor Porque te ofendí Con mis pensamientos Yo te ofendí Música Hoy te clamo a ti Con mi corazón Con mi corazón Yendo de dolor Porque te ofendí Con mis pensamientos Yo te ofendí Música Con mis pensamientos Con mis obras Con mi mirar Señor Yo te ofendí Perdóname Padre Israel Música Van pasando los días Van pasando los años Sigue el pecado En mi corazón Reprendete mal Padre Israel Música Van pasando los días Van pasando los años Sigue el pecado En mi corazón Reprende este mal Padre Israel Música Padre Israel No te alejes de mí Quiero seguir Quiero seguir a Dios Quiero seguir a Dios Con tu ayuda Señor De ti depende mi vida Perdóname oh Señor Música Madre Israel No te alejes de mí No te alejes de mí Quiero seguir a Dios Con tu ayuda Señor De ti depende mi vida Perdóname oh Señor Música 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 Bien hermanos La gracia de nuestro Señor Jesucristo Siento todos Música 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 Música